¡Luis Miguel, un minuto para empezar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Luis Miguel, un minuto para empezar! 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 ¡Empezamos! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel, un minuto para empezar! 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 Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Tú, la misma, siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra, has sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de presión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos No hubo promesas No hubo promesas No, 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 no... Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente, tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, 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 Y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar Arrégate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Arrégate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si no supiste amar, ahora te puedes marchar No te puedes marchar Sobredengara Con sol En tu solamente Y si no supiste amar Con sol Sobredengara Luis Miguel, un minuto para empezar. 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 Esos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno Y yo Viendo llover por la ventana Otra mañana sin mañana Y yo Tu sonrisa transparente Me hace burlar lentamente, amor Te voy a olvidar Palabra de mí Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabra de mí Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar ¡Empezamos! ¡Ejé! Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altarera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Pasa luciendo Pasa luciendo su real majestad Pasa en caminar los vidas Pasa en caminar los vidas Sin vernos en caminar los vidas La virgina La virgina Tiene pena y dolor La virgina La virgina No conoce el amor Altarera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que tiene una pena Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! La virgina La virgina Tiene pena y dolor La virgina No conoce el amor Hay una vera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Música Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo qué sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Mis juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo qué sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas La misma de ayer La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La incondicional Lo sé por qué No sé por qué La misma de ayer La que no supieras Seguirá en la noche La misma de ayer La misma de ayer La misma de ayer La misma de ayer La que no supieras La misma de ayer La misma de ayer La misma de ayer La que no supieras Seguirá en la noche La misma de ayer 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 La que no superaba 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 Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar Gracias por ver el video. 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 Gracias.